Y bueno, esta mañana estamos completamente agradecidos, Joel, lo que el Señor ha hecho, sus proezas, maravillas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel se ha manifestado de una manera sobrenatural. Semana tras semana hemos visto la mano de Dios, su presencia manifestante, milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de restauración, relaciones restauradas, Joel, relaciones que pensábamos que nunca se iban a restaurar. Bueno, la mano derecha, la mano izquierda simultáneamente, la mano de Dios extendiendo su gracia, su amor, su perdón, su misericordia. Y él no hace excepción de personas. Lo único que quiero hablarte en esta mañana, el Señor tocaba fuertemente nuestro corazón acerca del evangelismo, porque él es el que nos reconcilió con el Padre, nos hizo aceptos, nos dio su amor, su perdón, su gracia, nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener reconciliación. Y esos son los milagros, Joel, de restauración que Dios ha hecho con los matrimonios, que Dios ha hecho padre e hijo, que Dios ha hecho en empresas, equipos de trabajo, que Dios ha hecho a diestra y a siniestra. De verdad que lo único que puedo hablar es de lo que he visto, de lo que he testificado, de lo que he sido testigo, de la mano de Dios, de su presencia, de su poder, de su restauración. Y es por eso que traemos este tópico, evangelismo. Dentro del evangelismo hay el contexto de los cinco ministerios. Y los ministerios son lo que había dicho el apóstol Pablo en Efesios 4.11. Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó, o sea, Jesús mismo, constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Y esto, pues, muchas veces, de acuerdo a lo que hemos compartido y las enseñanzas, pues, es comparado a la mano, ¿no?, con los cinco dedos. Y se dice que el primero, el pulgado es el apóstol, porque el apóstol puede tocar los cuatro dedos. Yo, el profeta, ¿sí? El dedo de Dios. El dedo de Dios. Aleluya. Y luego, el más pequeño, el meñique, es el maestro, porque el maestro entra a lo más pequeño, a lo más reducido, desglosa, y, constitutivamente, está el evangelista, porque el evangelista, pues, si ves que el dedo es el más grande, el medio es el más grande de todos, el evangelista es el que alcanza, ¿sí? Y está, ¿qué habíamos dicho? Apóstoles, profetas, maestros y pastores. Y el pastor. Ok, ¿el pastor qué es? El pastor es el corazón. El corazón, el evangelista. Amén. El compromiso. Y entonces, y esto, Jesús lo profetiza aún todavía en Juan 17, donde habla de la unidad, y estamos creyendo que aún en las próximas dispensaciones de Dios, estos cinco ministerios van a juntarse aún más fuertes para coordinación, para la gran cosecha final, antes de la venida del Señor. Y hablando de la gran cosecha, en esta mañana el Señor, voy a entrar directamente a la palabra, vamos a hablarte de las promesas de Dios para el evangelismo. La palabra aquí se lee en el libro de Marcos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuya presencia estamos, el libro primera de Marcos, el capítulo, versículo 16, dice, Andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés a su hermano, que echaban la red, aleluya, en el mar, porque eran pescadores. De repente aparece un personaje omnisciente, omnipresente, omnipotente en su vida en ese instante. Y les dice Jesús, venid en pos de mí, aleluya, y los haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos estaban en la barca. Recomendaban y remendaban las redes, y luego los llamó, dejando a su padre y a la barca, los jornaleros le siguieron. Yo me imagino que llegó en un momento donde estaban haciendo su trabajo continuo, interrumpiendo su rutina de trabajo, y estaban pescando peces. Pero en ese momento aparece Jesús, y ellos sin pensarlo, Joel, al instante. Dice que dejaron la red y siguieron al maestro. Hay una parte de tu alma, hay una parte de tu espíritu, donde Dios ha diseñado un lugar para él. Entonces, ¿por qué reaccionaron de esa manera? ¿Por qué dejaron todo para seguir al maestro? Porque vieron, ellos se dieron cuenta que era una cosa más grande de lo que ellos estaban haciendo. Muchas veces que estamos en nuestra rutina, y algunos estamos conformes con lo que estamos haciendo, otros no estamos conformes de lo que nos estamos haciendo. Otros estamos simpatizando de lo que hacemos nosotros en la rutina, en el trabajo, otros no. Pero cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega el Padre Jesús, te llama a algo más grande que tu propia vida, algo más grande de lo que tú estás haciendo, de repente dejas todo. No le piensas, porque es una parte donde el Espíritu Santo te alcanzó, te jaló, y ahí te pone tu manto llamado y destino y propósito para tu vida. Y eso me impacta, Joel, porque ellos no tuvieron tiempo de pensar, cómo voy a manejar mi vida, dónde voy a reacomodar mis circunstancias. Simplemente cuando el Señor toca, yo creo que pensaron, esta oportunidad es única y no la puedo desaprovechar. Y así esta mañana el Señor te quiere hablar, porque cuando Jesús aparece en tu vida, tú te das cuenta que todo lo que habías hecho no tiene sentido, no tiene importancia, no más que el llamado que Dios ha hecho a tu alma y a tu corazón. Y quiero entrar a estos textos del evangelismo, porque han impactado mi corazón. Hemos estado en el mall de McAllen, repartiendo los tratados. Mucha gente, Joel, de verdad que de repente van con su agenda, con la rutina, van corriendo, y el Señor los alcanza con un tratado. De verdad, ver la cara, la sonrisa, a veces el agradecimiento, o a veces la desesperación por leer, que es lo que te está hablando, eso es una cosa que no lo puedes comparar con nada. Pero la palabra dice en el libro de Romanos 3.23, dice, por cuanto todos, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si alguno dice, yo no he pecado, hace al Señor mentiroso. En el libro de Ezequiel 18.4, dice, He aquí que todas las almas son mías, todas le pertenecen. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese es nuestro destino, el infierno. Si Jesucristo no hubiera venido a interrumpir la agenda del infierno, nuestro destino era la perdición y el infierno por la eternidad. Pero dice en Isaías 53.6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó el pecado de nosotros. En Hechos 16.31 le dijeron, crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos tener la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es ese nombre? El nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romano 6.23, Porque la paga del pecado es muerte. Tú pecas y no piensas que vas a tener una consecuencia. No piensas que tienes una paga por la acción de la reacción que tú hiciste. El hecho es que si tú pecaste, la paga que tú mereces es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romano 5.8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo? Éramos enemigos de Él. Completamente enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Tu enemigo es uno que te odia. Tu enemigo es uno que te opone. Un enemigo es uno que te quiere destruir. Pero cuando estábamos haciendo lo más bajo, lo más vil, lo más pecaminoso, el Señor no pensó más que en amarnos aún encima de nuestros pecados y rescatarnos del infierno y darnos la vida eterna. Romanos 10.9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de verdad con todo nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, esa es nuestra salvación. Dice, serás salvo. Romanos 10.11, Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mucha gente se avergüenza de evangelizar. Mucha gente se intimida. Mucha gente no soporta, siente que está haciendo el ridículo. Yo me apasiono de hacer el ridículo por mi Señor Jesucristo. De hecho, estuvimos en el downtown evangelizando con una corneta. Sí, un altavoz. Con un altavoz. Y tú no sabes qué presencia, voy a poner un segmento de ese tipo de evangelismo. ¿Cuánta gente, Joel, que estaba drogadicta, alcohólica, prostitutas, cuánta gente estaba recibiendo? Parecía que no estaban escuchando, Joel, pero se acercaban. Vinieron a recibir la oración. Recibieron la palabra. Tú no sabes el hambre y la sed que esa gente tiene de algo diferente, de algo omnisciente, omnipresente, de un toque del maestro, de una caricia simplemente. Dice el apóstol Juan que el mundo se está cayendo en pedazos por una onza de amor. Tú no sabes, aleluya, qué efecto tiene el evangelismo cuando la palabra es lanzada porque la palabra es viva, eficaz, más cortante que mil espadas de doble filo que penetra hasta los huesos. Partía el alma, el espíritu, los huesos y llega hasta los tuertos. Remenecer. La palabra es una espada de dos filos que corta hasta la profundidad de los tuertos. O sea, ¿qué significa eso? Que toca tu cuerpo, que sana tu cuerpo. Sí, la palabra de Dios está vitalizada con el poder de Dios para darle vida a tu cuerpo, a tus huesos. Lucas 19, 10 Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, aleluya, y a salvar lo que estaba perdido. Si hubiéramos necesitado otra cosa, Él hubiera inventado, porque Él es el Creador, el Ojín, hubiera inventado cualquier cosa que necesitáramos. Pero no necesitábamos más que un Salvador. La humanidad necesitaba un Salvador. La humanidad cayéndose en pedazos por una onza de amor. Envió al amor. Al amor, el amor mismo fue crucificado en la cruz del Calvario, porque Jesús no tiene amor. Él es el amor, la manifestación del amor perfecto, no el amor que tú conoces. El perfecto amor, no como el mundo lo da, no como el mundo te lo pinta en el internet, como te pinta sexo, como te pinta pornografía, como te pinta adulterio, ese no es el amor. Cuando tú conoces el amor perfecto, el perfecto amor, no se compara con lo que estamos acostumbrados. No es un sentimiento, es una acción. Aleluya. Es algo que sobrepasa. Muchas veces la Biblia habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues así es el amor. El amor de Dios es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que no pide nada a cambio, que todo lo da. Pronto que sea. Aquí el mundo no sabe lo que es el amor, porque el amor, a veces cuando uno se casa, y se casan como un tipo de transacción. O sea, yo te doy y tú me das. Yo te doy y el amor no es así. El amor no pide. El amor solamente lo da Dios y solamente a través de una relación que tengas con el Señor Jesucristo, a través de tu Santo Espíritu, vas a experimentar el amor. Yo, nosotros hemos experimentado momentáneamente el amor de Dios, porque va más allá de tu entendimiento. O sea, el amor de Dios está tan tremendo que puedes amar a tu propio enemigo. Puedes amar a tu propio enemigo. A tu propio, al enemigo, a una persona que te ha agredido. Que ha matado a tu hijo. Ha habido testimonios. Había un testimonio de una persona donde, donde, este, esa persona se encarceló, fue encarcelada, y esa, la persona, ese Señor, era un ministro. y esa persona que fue atrapada y encarcelada mató a su hijo. Pues Dios le dio una manera sobrenatural, un amor sobrenatural hacia ese prójimo que él fue a ministrar. Y aún cuando salió, después de tantos años salió de la cárcel, se volvieron a encontrar y él perdonó. el amor de Dios es una cosa sobrenatural, el amor de Dios es una cosa sobrenatural, no lo vas a poder razonar, sino solamente lo único que vas a poder pedirla por gracia. una gracia sobrenatural. Una gracia sobrenatural. Es un regalo de Dios. Es la misericordia pura al estado natural. Tú no soportas tanta misericordia. Es la misericordia pura, lo voy a repetir, al estado natural. ¿Cómo natural? Al estado natural del cielo, no al natural de nosotros. Porque nosotros, me das, te quiero, como decías, una transacción. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Me enojo contigo, te doy algo y te lo quito. Pero hasta eso, él cuando te da un buen don, toda dadiva don perfecto, desciende del padre de las luces, de las lumbreras, del cual no hay sombra, ni mudanza, ni variación alguna. Cuando él te da algo, nunca te lo quita. Tú puedes estar en el mayor pecado, caer lo más bajo. Pero si él te dotó con un don, don de sabiduría, don de lenguas, don, él no te quita el don, toda buena dadiva. Quiero continuar. Porque así como también la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos juntos. los justos. El justo, el justo, el justo juez. ¿Quién acusará a los elegidos? ¿Quién los señalará? Si él fue el que murió por nosotros. Él fue el que nos justificó, nos santificó y nos redimió con su sangre preciosa. Porque delante del trono está el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa de día y de noche. Pero ¿quién te podrá acusar? ¿O quién te podrá separar? Hambre, muerte, angustia, espada, tribulación, lo conocido, lo no conocido, lo existente, lo no existente. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? No hay nada creado, ni no creado, que puedas separarte del infinito amor de Abba. Sí. Aleluya. ¿Cómo cultivas el amor? Lo cultivas con una relación. Pronto. El verdadero amor, lo cultivas a través, a través de una relación con el Señor Jesucristo. Hay personas que, en su propia naturaleza, tienen un don de amar, y no saben cómo lo ha aclarado. Ha habido casos y no han conocido al Señor, pero son dones que Dios da. Y eventualmente, porque es un don, es una virtud, encuentran a Dios por el amor, el amor que es lleno. Y el amor está demostrado en diferentes, el amor de Dios está demostrado en diferentes maneras. Pero yo te vi, el amor de Dios te atrae, y se, la Biblia dice que yo te he atraído con lazos de amor. Con amor eterno. Con un amor eterno que te ensancha, te ha amado. Y es lo que dice el Señor para ti en ese momento. Y hablando de dones, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por tus obras. Porque crees que eres muy inteligente, o porque eres muy capaz, o porque tienes mucho dinero, o tienes mucha influencia. No, 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 no. No es por tus obras, o por tus diezmos, tus ofrendas. No. Para que nadie se van a gloria. Es por la gracia. Aleluya. Dice el libro de Santiago 2, 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Por eso necesitábamos la gracia. Porque cuando sobreabundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia. Así es. Pero esto no es un pretexto, o una excusa, para seguir pecando. No, 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 no. Es porque la gracia fue crucificado. Cuando tú amas con ese amor sublimo, ese perfecto amor, te duele el pecado. Te duele pecar. No soportas pecar. Y si pecas, tenemos como abogado al justo juez. Dice la palabra en Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando te dice, de cierto o cierto, os digo, es que lo confirma, lo reafirma, lo establece, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Al instante que tú le escuchas, así como al instante dejaron la red y siguieron al maestro, al instante arrebataron la vida eterna. Es que el Señor no pide tantos protocolos. Cuando tú vas a pedir un trabajo, hay un protocolo, hay una lista de espera, hay una línea que tienes que seguir, que tienes que pagar, que tienes que abordar. El Señor es tan humilde, el Señor está con tus brazos abiertos para, esperando que tú aceptes, decidas, voltear tu mirada, ese de repente, cambiar tu destino, cambiar del pecado, cambiar de la dirección opuesta que estás pecando, que estás en una vía o en un laberinto sin salida. Nada más con ese clic, aleluya, que tú hagas con el Señor al instante. Tu alma, tu corazón, al confesarlo, pasa de muerte a la vida eterna. Es que es tan sencillo. Aleluya. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, aquí el Señor me hace pensar, si bien nos va vivir, antes vivían como Matusalén, 995 años, que fue el hombre que más vivió en la historia, Matusalén. Vivían 800, 700, no sé, antes, verdad, el pecado no estaba tan dentro de la genética, como ahora te mueres hasta de un virus. Pero quiero decirte que si bien te va, vivirás 70, 80, 90, ¿por qué no piensas esto? 100 años, vamos a decir 100 años, por exagerar. Pero sabemos que muy pocas personas llegan a los 100 años. Y quiero decirte que si la vida es tan corta y el infierno es tan eterno, aleluya, ¿por qué no tomas un punto, un de repente, ¿por qué no tomas una decisión importante en tu vida? Eso es para inteligentes, de verdad, no necesitas que saber tantas matemáticas, ni tanta álgebra, ni tanta ciencia, simple y sencillamente, si tu vida va a ser tan corta y tan pequeña, y dice la palabra de Dios que es como, como una, como una flor que corta y que se echa un día y ya no es al otro día, así es nuestra vida de frágil y tan justa o tan contada por nuestros días por el Señor, ¿por qué no hoy tomas la decisión de cambiar y pasarte a la vida eterna? Es algo tan sencillo. Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Cómo recibes la vida eterna? Gratuitamente, Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Hoy, lo que es gratuito, nadie lo quiere, nadie lo toma y es la vida eterna, es tu salvación, la salvación de tu alma. Así es. Vamos a llegar a un punto de persecución donde tu vida por la vida eterna va a ser contada. Los que no recibamos al Señor y no nos vayamos al tocar esa trompeta final, porque se va a tocar la trompeta y la palabra de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos, abre y cierra los ojos, al instante, los mares se entregarán a sus muertos, los que habemos quedado seremos arrebatados, volaremos al cielo al instante en un abrir y cerrar de ojos y todo esto se va a desaparecer, pero los que se queden van a pasar por la tribulación. Fíjate bien que va a pasar y ahora si tú quieres comprar la vida eterna a precio de sangre, porque hoy lo que se te estaba dando gratuitamente lo despreciaste y hoy es el momento de salvación, este es el día de tu milagro, ¿cuál es el milagro más grande? El milagro más grande es la vida eterna, que conozcan al Hijo de Dios al que vino hace dos mil años y resucitó de entre los muertos para darte la vida y la vida eterna en Cristo Jesús. Es algo tremendo. En un momento vamos a tomar una parte de este segmento para que tú tomes una decisión de que tú recibes el amor eterno, al tocar la trompeta, que tú recibes al Señor de su Cristo en tu corazón y que tú experimentes en carne propia lo que es el amor de Dios y que tú lo recibas y que tú lo abraces y que sientas el amor de Dios. Algunos de ustedes van a abrir su corazón y ya están listos para recibir esa palabra, están listos para recibir esa palabra. Si tú no conoces al Señor de su Cristo este es el momento para hacerlo. La unción, la presencia de Dios ¿qué es la unción? La unción es lo que te permite es el poder de Dios que quita toda distracción que te permite tener un momento de lucidez en tu espíritu y en tu mente para poder recibir la verdad. Y la verdad es que tú necesitas al Señor de su Cristo en tu corazón. Es que voy a repite después de mí. Señor Jesús yo te doy gracias porque como hijo del Padre Celestial diste tu vida por mí te reconozco en este momento te reconozco Señor perdóname limpia mi corazón limpia mi mente libérame libérame sáname sálvame entra en mi corazón yo te doy gracias porque en este momento yo creo en mi corazón yo creo en mi corazón y confieso en mi boca y confieso con mi boca que tú eres mi Señor el que está entronado en mi corazón y gracias en este momento que mi nombre está escrito en el libro de la vida y lo has sellado con tu amor con tu amor eterno a través de tu santo espíritu y a través de tu sangre y a través de tu sangre preciosa que derramaste por mí Aleluya ¡Gracias!